El colectivo TEX, Tecnología, Educación y Diseño, por sus siglas en español, realizará su tercer evento llamado Raíces con Visión, en la explanada de la estación del ferrocarril. La idea de este evento es llevar y promover ideas frescas para la ciudadanía del barrio de la estación por medio de ponencias de personas importantes alusivas al mejoramiento de dicho lugar. Esas pláticas tendrán duración de 18 minutos cada una. Nosotros somos activistas que realizamos esta dinámica desde hace ya tres años. Somos empresarios, emprendedores que no nos dedicamos a hacer eventos, pero este ímpetu de querer cambiar nuestro entorno, esta preocupación por querer cambiar nuestro tejido social de una manera mejor, mejorarlo y tratar de llevar la cultura a la difusión de las grandes cosas y de las grandes ideas que están generando en la ciudad, es lo que nos trae y nos reúne el día de hoy aquí con ustedes. Años pasados, TEX ha hecho este tipo de dinámicas en el barrio de San Marcos y del Encino, donde en este último proporcionaron 30 huertos y un contenedor de basura tecnológica. Entre las personas importantes que han hecho ponencias, se encuentra la doctora Enriqueta Medellín, hablando del medio ambiente, y el maestro Andrés Vázquez, director del taller de grabado, entre otros. El TEDx se trata de promover ideas, en esta ocasión el TEDx Barrio de la Estación trae como una segunda línea de comunicación raíces con visión. ¿Por qué raíces con visión? Justamente porque vamos a este antecedente histórico que bien marcaba Alberto, sin embargo la ciudad está creciendo, estamos en constante movimiento y hay una necesidad imperiosa de que ideas frescas y procesos innovadores dentro de la ciudad sucedan. Con imágenes de Daniel Flores para Informativo, Gerardo Santoyo.